hola a todos qué tal hoy os traigo una una comprita mirar qué pedazo paquete es de es de punto y arte y la verdad que tengo muchas ganas de probarlo voy a quitarle el plastiquito bueno la caja es tan grande que no coge mirad que os hago así un plano veis voy a abrirle aquí ya está no es colaboración es compra compra mía vale y bueno mirar mirar qué chulo sabéis que yo tenía un pie de bastidor de la marca el besí y no me convencía porque me quedaba muy bajo desde aquí hasta arriba la pinza media era un pie de bastidor digo era porque ya no lo tengo un pie de bastidor para poner entre las piernas yo coso en el sí en el sofá y entonces en la pieza que tenía que tenía una pinza yo ponía pues diferentes bastidores pero ya os digo que era 30 yo no soy muy alta pero no me tenía que forzar mucho el cuello para abordar entonces llamé a punto y arte me informe porque tienen otro que en vez de ser como este articulado también va el resto de la marca en un que también y media 10 centímetros más y dije pues ya está ese es el que quiero pero entrando en la página de en un que di con este y con otro que hay que lleva más más bracitos de estos articulados porque es es también para suelo y dije ostras pues este articulado también puede estar bien y dije pues nada me quedo con este vi lo que media que creo que son 50 centímetros de aquí a la marca de arriba y dije pues este no lo he probado pero una amiga mía que ya a ella le ha llegado hace dos o tres días ya lo ha probado y a ella le va bien y bueno yo ahora os lo presento lo vamos a montar pero vosotros no vais a notar nada yo lo voy a tener dos o tres días en uso y entonces al final del vídeo os voy a decir qué es lo que es lo que me parece a mí vale de momento lo dejo aquí ahora lo saco y porque también pedí pues ahora sí mirar cómo viene pongo más espuma de esta finita dos bastidores de la misma marca uno del número 4 que el número 4 mide doscientos ochenta por doscientos cincuenta o sea veintiocho centímetros por veinticinco y otro del número 3 que mide doscientos veinte por ciento noventa y cinco y como me están funcionando tan bien digo bueno pues me cojo otro tres y otro cuatro porque me gusta bastante y voy a sacar a quitar todo esto y os enseño cómo se monta el bastidor bueno pues ya he abierto la cajita esta es la base vamos a echar un poquitín para atrás esto la base mirad ya viene montada esta pieza no viene nada más dentro pero vamos aquí nos pone lo que es mirar veis como pone 50 centímetros desde aquí esperar hasta arriba cincuenta centímetros o sea imaginaros son quince más de lo que tiene la otra base vale pues ahora tenemos que poner este veis en la base es que es súper sencillo vamos no tiene nada ponemos bueno pone que aquí tiene como unas piezas de plastiquito y me ha dicho mi amiga que no que no las quite que ya las quitó pero que no lo que pasa no me viene en dos yo creo que si acaso vale y ahora es sujetar esta aquí arriba es sujetar esta aquí arriba vale que no tiene ninguna ninguna ciencia vamos esperar que la bajo si queréis así para que lo veáis vale quitamos el tornillito bueno como la tuerca sacamos sacamos vale vale y la otra la ponemos aquí se van ajustando no lo voy a poner ahora arriba para que está genial de altura genial 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 cuando aprietas vamos genial genial me encanta bueno tengo que deciros a ver que esta pieza sirve tanto para bastidores redondos como cuadrados vale aunque aquí venga en la foto un bastidor redondo vale puede ponerse de hecho lo vamos a comprobar ahora mismo mirar este a ver no tiene ningún sentido que no se pudieran poner estos cuando son de la misma marca vale y luego bajaríamos la pieza así para abajo bueno no está bien colocado de alto porque quería que lo vierais pero esto está cogido perfectamente vale o sea que podéis todas las que os hayáis acostumbrado a usar este que a mí es que me encanta podéis usar tanto bastidores cuadrados como redondos con este tengo que decir que no vale para los que es nada vale para los que es nada pues yo usaré el caballete que tengo de la marca lucas que me va genial pero como la verdad que últimamente lo que estoy usando más son estos cuadrados de en urge va divino vale y ya os veis o sea sólo tenéis que meter aquí en la pieza cita que os viene pero bueno que es que viene aquí explicados a que no no tiene más ciencia la pieza de la pinza ahí y la pieza de abajo ahí ya está quitar dos tornillos vale no tiene ningún misterio y ahora os dejo con mis impresiones de qué me ha parecido y si me gusta si no me gusta si pasa a ser mi favorito si no o qué vale besitos os dejo con mis impresiones bueno pues para vosotros habrán pasado unos segunditos para mí han pasado una semana y pico y tengo que deciros que que va que va a ser uno de mis pies favoritos si no el favorito el caballete lo sigo usando porque este ahora lo enseño la pinza bueno que ya lo enseñé no sirve para coger los que es nada pero qué pasa que me aficionado tanto a coger los cuadrados estos de en urge que esto es mirar cómo los sujeta que que me encanta o sea si estáis dudando en si os va a gustar o no a mí si coséis en el sofá yo encima de la mesa no lo he probado vale porque yo para coser encima de la mesa tendría que ponerme yo en la mesa en el sofá yo tengo delante una mesa pequeña de salón una baja vale entonces yo me tendría que ir a la mesa del comedor coser sentada en una silla para mí súper incómodo para mí yo coso sentada en el sofá y apoyada la espalda contra el respaldo del sofá entonces para poner este bastidor en una mesa tendría que coser en el sofá medio con el culo en el borde y la mesa pegada y no yo para mí no es este método no entonces si coséis en el sofá esto tengo que decir que lo he probado debajo de las piernas y encima de las piernas y me quedo con encima de las piernas pero vamos sin dudarlo porque para la posición debajo de las piernas yo tendría que poner entero toda esta parte recta para arriba vale en cambio esta es la posición lo he cogido tal cual esta es la posición en la que yo lo tengo encima de las piernas veis tiene aquí curvado tal y yo de aquí pues subo levanto bajo hago lo que tenga que hacer y al tener la base así doble no tiene ninguna inestabilidad al ponerlo encima no hace falta sujetarlo como el otro que era como una forma de pera entonces si tú lo ponías encima de las piernas era inestable porque estaba el hueco de en medio de las piernas pero este al ser una base así alargada es ideal para ponerlo encima ya os digo esta posición es con la que he estado cosiendo a ayer y así lo dejé además está genial porque no ocupa nada yo tengo luego en el brazo del sillón como una bandeja donde dejo mis cosas y así en esta posición lo cojo y lo dejo encima de la bandeja no tengo que estar guardando el caballete es verdad que es que está muy bien a mí me gusta pero ocupa más sitio no espero que lo estéis viendo bien el vídeo porque ahí ya mejor porque es que me he salido aquí estoy fuera grabando porque hace un día espléndido y yo pues aprovechar la luz natural pero no lo estaba viendo un poquito oscuro bueno os lo vuelvo a enseñar por si no lo habéis visto bien esta es la posición y sujeta bueno los cuadrados indudablemente de nurge es de la marca nurge o sea indudablemente el redondo que tiene silicona esperar que os lo enseño mirad me refiero a este que tiene aquí como silicona que también tensa genial también lo vamos a quitar en directo para que lo veáis pero lo que voy a hacer es bajar lo de aquí entonces ahí lo vais a ver se quita de aquí bueno mira perfecto vale el único que no sujeta vale tan famoso de la marca nurge el de la pinza que tensa también no no le sujeta porque como veis esto va como pixelado así como en triángulo y no le sujeta bien pero bueno ya os contaré porque estamos ahí ya os contaré porque estamos ahí pendientes de conseguir una pieza extra para que sea perfecto pero eso en otro ya os contaré más adelante y ee os sigo a enseñar mirad otro que os pongo que os pongo este es el que tenía puesto antes era el número 3 o sea el número 4 este es el número 2 vale perfecto y creo que tengo por aquí número 3 y perfecto o sea si tenéis alguna duda o pregunta que queráis hacerme me lo dejáis en comentarios pero bueno en principio también sujeta a los redondos que podamos comprar de nurge los redondos también los sujeta pero como yo la verdad que estoy tan contenta con los cuadrados de nurge o sea es que es que me encantan entonces por eso precisamente a ver esta funda que veis así que cubre tanto la he puesto solo no coso con ella eh la he puesto solo para para que proteja un poquito la tela vale que no es que esta funda no es de este no es de este bastidor y bueno yo creo que no me voy a extender más eh ya os digo mirad es una maravilla es solo apretar las palomillas que lleva aquí y ya lo ponéis vosotras a la altura o vosotros a la altura que os guste a mí me parece hoy por hoy para mí mmm mi primera elección o sea si ahora mismo estoy bordando algo que no esté en un cuesnac que la verdad que prácticamente lo tengo todo en bastidores cuadrados esta es mi primera elección eh que tenéis cuesnac y os súper encantan porque os gustan mucho por eso el caballete es fantástico a mí me gusta también bastante pero es cierto que ocupa más más sitio y que bueno que no en todas las casas hay el mismo sitio o viven las mismas personas yo supongo que en casas donde viven solo la pareja pues a lo mejor no importa tener más hueco pero en casas donde pues somos más de familia y el salón es todo trote y todas estas cosas pues hay que reducir un poco los tamaños y nada de este bastidor ya está todo dicho vale hakuna matata vive y deja vivir y muchos besitos y que seáis muy felices adiós y y y y y y y y